Dragon Ball Z, Tekkaichi Tag Team Y si no la quieren descargar, pues sigue estando en la descripción Y empezamos con el menú principal que está re piol, amigo, me encanta La imagen es genial, Goku Ultra Instinto ganándose a piñas con Gohan Beast Que en cuanto a niveles de poder, según palabras de Akira Toriyama, ya que Gohan Beast no lo vimos en su máximo esplendor Digamos que, bueno, el Goku que peleó contra Gas con su Ultra Instinto verdadero, para mí le gana a Gohan Beast No, para mí no, creo que está justificado porque decían que Gohan estaba a nivel de Goku y Vegeta Pero hablando de la fase Blue o un poquito más, o quizás comparada con el Torneo del Poder No lo sé, más o menos por ese lado, pero claro, el Ultra Instinto verdadero es un poquito más poderoso Pero también digo que la transformación de Gohan tiene pinta de que se puede volver más fuerte Vamos a ir a duelo con los distintos modos del Tekkaichi Tag Team centrado No están del lado completamente izquierdo Y tenemos a Gogeta Super Saiyan 4 de Mi Breaker contra Omega Jenglon de Dragon Ball Heroes Pobre Omega, amigo, imagínate que enfrentarte de vuelta a Gogeta Super Saiyan 4 Alto miedo Bueno, tenemos el diseño de Rooster que está tirado completamente del lado derecho como es en el juego original Y vemos que los personajes, como en muchas ISOs, tienen distintas versiones y distintos trajes Lo cual está genial, con transformaciones muy variadas Incluso fíjate que acá tenemos el Super Saiyan 2, el Blue y también tenemos la fase 3 de Vegeta Zeno A ver, en cuanto a fase 3 me gusta mucho más que la tenga Vegeta Zeno propiamente Banco bastante más, ya que lo vimos en Dragon Ball Heroes Y bueno, me gusta más que lo tenga ese Vegeta y no, por ejemplo, un Vegeta Bueno, Vegeta GT también O sea que pasa que es más útil esa transformación que para el Vegeta de Dragon Ball Super Bien, acá tenemos a Goku, Super Saiyan Blue, Joven Gohan y Black Goku Como digo, se aprovechan todas las casillas Y solo para hatear, no, mentira Como algo que no me gusta Y para romper un poco las bolas, las cosas como son Lo único que no me gusta es ese color verde O sea, el diseño de lo que parece simular ser un rayo Pues me gusta, pasa que con el color verde parece una planta Pero... Banco bastante, pero preferiría otro color Así como para romper las bolas Pero en cuanto a diseños, está genial la hizo Lo vimos con el menú principal Y lo veremos después con otros... Bueno, con otros... Bueno, otros momentos del video, básicamente Ya sea los mapas y demás Acá tenemos a Picoro Junto a Fu y a Demigra Y bueno, como les comento Acá hay bastante contenido de Dragon Ball Heroes También de Dragon Ball Super y GT Hay bastante variedad Que bueno, hay gente que estuve viendo Que está un poco confundida con Dragon Ball Heroes Ya que decían por qué no aparece Ya que bueno, no tenemos Dragon Ball Super 2 Porque al menos en Dragon Ball Heroes No tenemos a las transformaciones del manga Como es, bueno, el Vegeta Ultra Ego El Ultra Instinto Verdadero También a Granol, a Gas y a Moro ¿Por qué no tenemos a ellos, no? ¿Por qué no aparecen? Pues bueno, para... Yo les respondo a esas dudas sin problemas No se preocupen Aquí estoy yo para responder sus dudas Bueno, resulta que Toy Animation Solo le dio derechos a... Perdón, a Kira Trollhama le dio derechos a Toy Para adaptar a Dragon Ball Super Pero hasta el Tornado del Poder Todo lo que aparece posterior en el manga Toy no tiene los derechos para poder animarlo Básicamente En un futuro seguramente Pero cuando saquen Dragon Ball Super 2 Por lo tanto, de momento no tienen Bueno, los derechos de autor Para que aparezcan esos personajes Se les puede hacer alguna mención y demás quizás O bueno, depende del contrato que tengan Pero no van a aparecer Hasta que no tengamos el anime correctamente Que de hecho me parece que esto también aplica Para las películas Porque fíjate que hasta ahora Gohan Beast, Picoro, Los Gamma y Cellbacks No aparecieron en trailers Siempre, incluso Hasta te diría Que si bien es cierto que es un trailer Dragon Ball Heroes Donde estaba, bueno La película, literalmente la película de Broly Goku, Vegeta Que se fusionaron en Gogeta Y pelearon contra Broly Bueno, el Broly Canon Me parece que eso más que nada Porque era promocional para la propia película Por eso fíjense que Dragon Ball Heroes El Broly que se enfrentan No es el de Super Siempre es el clásico Porque como digo Lo tienen los derechos Para poder adaptar lo que vemos en el manga Y bueno, al parecer también aplica Para las películas Que es el tema de Broly Y también la de Super Heroes Es como un dato Y para que sepan Pero bueno, más que nada Quería responderlo en el manga Y de paso aclaro También ese detalle Porque tampoco tenemos a Gohan Beast Que sería bastante interesante Porque veríamos A esa transformación En su versión Probablemente Bueno, no versión En CGI Probablemente Así que, pues no sé En el diseño 2D Que tanto conocemos El estilo de animación Bueno, ya sea de Yamamuro Que es el que predomina ahí Pues estaría bastante bien verlo Pero bueno, todavía no aparece Quizás en el anime primero No sé Habría que chequearlo De hecho que no Sería Dragon Ball Super, super hero Con el estilo de Shintani Teniendo en cuenta Lo que vemos en la película Pero bueno Un dato así que quería Tirarles mientras hagamos Un poquito el ruster Ya que bueno No tiene sentido Que digan Quienes son todos los personajes Ya que solamente Ustedes lo conocen Y bueno Tenemos aquí con Yanemba Kid Bu Y por último Broly Cell Max Y Cell X Que igual Ojo que Cell X Era tremendo spoiler De Cell Max No sé si habrá sido hecho De esa manera Creo que no Pero alto spoiler amigo Yo lo descubrí primero Puede ser que Cell X Fue un spoiler de Cell Max Que aparecía en Heroes Bueno vamos a hacer Un par de combates Básicamente serán solo 3 Vamos a utilizar A Gohan del futuro Que está por acá Gohan del futuro Super Sashin Vamos a poner Toda dificultad al máximo Y vamos a tener De compañero a Bardock Pero el que apareció En Heroes Que está también Acá Fase 3 Perfecto Y nos vamos a enfrentar A el Android El Super Android 17 Con su máscara Y también a Freezer Que está por Y ahora va a ser Que se enfrente O a Cooler Sería interesante Que se enfrente a Cooler ¿No? A ver de momento Voy a elegir El Golden Creo que con el Golden Estaría bien Ya que siendo que El Black nos va a destrozar Así que de momento Lo dejo así Ahora utilizamos El Soul Track Y vamos a ver rápidamente Los escenarios Ya que no tengo mucho tiempo Para grabar Así que vamos a Bueno aprovecharlo propiamente Y bueno como digo La interfaz aquí está genial El marco que tienen Los escenarios Me gusta mucho con el Shenlong Ahí como detalle Está bastante bien Y realmente como escenario Prefiero sinceramente Las Islas Que no sé si No sé si son del Tekichi Tag Team Me parece que no son Es del Porque capaz el Tekichi Tag Team No tenía en su juego Vanilla Pero es el mapa De las Islas Del Budokai Tenkaichi Del primero Básicamente Así que bueno Vamos a checar este escenario El cual tiene una apariencia Bastante buena Después de ver si tendrá Las colisiones y demás Vamos a saltar esto Y ojo Si parece que tiene colisiones Nada amigo No sé si fue el creador Pero en serio Le colocaron a Gohan Del futuro Una animación Donde tiene los brazos cruzados En serio Usted es maligno Vamos a ver Ok ahora pillamos A este El Android 17 Vamos a Derrotaron Un Android 10 Se lo merece Gohan Bien Taqueo sin problemas Y les digo como detalle Para que lo tengan en cuenta A la hora de pelear Tengo el dedo pulgar quemado Así que si no juego Super bien Es porque Me cuesta bastante Apretar los botones Con el dedo quemado Pero si estaba cocinando Y no sé El humo De la olla Me quemó el dedo O sea el pulgar Lo tenía rojísimo amigo Lo tenía hecho mierda O sea ahora aprieto los botones Y me duele una banda Por eso no puedo hacer la cosa También como me gustaría De hecho me acuerdo Sabes que me había Fracturado el meñique Del lado De la mano izquierda amigo Era bastante triste Porque no podía hacer las cosas Como jugar O sea necesitaba 100% Las dos manos amigo Pero no podía Porque no podía Básicamente usarlas Tenía la mano izquierda Sin poder Bueno Inmovilizada Y bueno Tenía que usar la derecha Para todo Y no podía jugar O sea claro no Manejaba el mouse Pero el teclado que haces Tenía que jugar así Jueguitos de turno Cosa bastante más tranqui Bueno ahí Vamos a ver si podemos derrotarlo Ojo me gusta mucho La Esta es la cometida No sé como será la última entonces Haz una combinación Bueno Una combinación ahí Tuki perfecto Vamos a derrotarlo rápidamente 8 para salud De momento estoy jugando Bueno con bastante ventaja En el sentido de que tengo más salud que él Así que vamos a aprovechar Quiero ver bien De momento Bardock y Uff Teniendo a pelar la de Bardock amigo Uy bueno Parece que hay un choque ahí Acá los choques yo no iba a llevar un carajo Porque como digo tengo el dedo quemado Así que no puedo hacer nada Así que ese choque ya lo tengo perdido del todo Y bueno no sé si De eso tiene la dificultad inventada Posiblemente sí Ahí Tuki Vamos a cargar aquí Jamega cargado Bien No sé si Tandroid puede absorberlo En teoría tendría que hacerlo Cuidado Me alejamos un segundo Uy Pasó acá nomás amigo No sé aquí la apuntó Freezer Pero me parece que iba por acá el tema Vamos Qué bueno seguir atacando a Bardock Será que están por aquí peleando Están por acá cerca Vamos a alejarnos un segundo Así que cargamos aquí Me gusta que Mappa tenga colisiones Vamos a cargar Bueno Bardock me llevó todos los puntos de poder Así que vamos a aprovechar Para usar nuestra cara aquí Para hacer un buen combo Ahí Perfecto Bueno a ver si me Si me pueden evitar Usar la cámara Perdón por cambiarle el modo a Bardock O sea que lo puedo confundir Pasa que como digo Estoy acostumbrado a pelear con las No me voy a cargar al Maxi Venía palo ¿no? Sí Llegué Bueno Nandroid también aprovecho ¡Ojo! Uh Me cambié de tarjeta mío No Qué mal Perdón Bardock Perdón Vamos ahí Dale La ulti Una cometida Parece que sí Déjame que irse la gonita Nada Se defendió Cuidado que estamos todos acá Bien Bien Bardock Tarjetida A Freezer por favor Lo decía como si lo escuchara ¿Viste? Vamos a sacar un poco ahí Y de momento estamos peleando bastante bien Diría yo A ver Como digo Tengo esa limitación Pero Estamos teniendo bastante suerte La situación se está tirando para nuestro lado No tocan los oponentes tan chetados Así que está genial Bien A ver Sería bastante troll Y me gustaría Para molestar Uy cuidado No 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 Mal idea Solo ahora De hecho No me la conecto Qué mal Si no se la conecto A mí y a mi compañero De hecho está genial eso Tener una técnica así Que conecta No amigo ¿Por qué no podía? Lo hice mal ahí Bueno Voy a trajetear Ahí Apuntar al androide Y lanzar la ulti por favor Si querés la botarte hoy Nah Creo que los sacos Tenía palo amigo Bueno se la terminé conectando Vamos a tratar de derrotar a este androide Ahí Perfecto Y vamos Ya Uh 30 Le bajó una banda Mío listo Está a punto caramelo Un par de golpes más Y se va con Kaiosama Creo ¿No? Es como un androide No sé Buena pregunta Vamos a alejar un segundo Carregamos aquí Vamos a chetarnos Lo siento bardo que utilice Los puntos de poder Pero vamos a aprovechar Para derrotar al androide Y después te doy una mano ¿Ok? ¿Qué te parece? No sé Igual alta dupla Agujas de futuro y bardo Altos huevos tenían Estos personajes Tremenda valentía amigo Los huevos bien puestos Esos son los personajes Me gustan como Tenshihan Guacho Bien Uy me reyudo a bardo que hay Capo No robo el aquile Eso sí por favor Dale No amigo No trolleé Trolleé Trolleando Y lo derrotó yo Listo ahora sí Vamos todos contra Contra Freezer Ojo que se puede transformar Bien Lanzamos bolita de energía Dice cualquier cosa Me choqué con todo Dale Superando explosiva Bien Perfecto Me sirve Todo esto me sirve Para bajarle toda la cantidad De salud posible Y a ver Me gustaría quedarme de momento Quieto Pasa que este scenario Los personajes se mueven rápido Pero yo me quedaré cerca Y tomaré un poquito de agua Aprovecharé Bien Como detalle Parece que Bueno Todos tenemos 4 barras de salud Vamos Dale Yo te ayudo Yo te golpeo Vamos a llevarlo Porque si no Yo le bajaré toda la vida posible Para que bardo Le nace la ulti Y con eso derrotarlo una vez Perfecto Ahora tengo What Si no con el pulgar Me empezó Que raro mi pulgar Amigo Vamos a ver Nada Pero esa sensación fea Es quemarte así con agua Amigo Bueno Yo me quemé con el humo Pero también con el agua feo Quiero decir Dale Mira como le agaché Ah Una patada buenísima Era guacho Ahí Y una patada Listo Perfecto Bueno gente Este fue el primer enfrentamiento Y vamos con el siguiente Que bueno Si prestaron atención A la pantalla de inicio Sabrán quienes vamos a escoger Segundo enfrentamiento El día de hoy Seremos Gohan Beast Con Picoro Orange Y vamos a enfrentarnos A Shiren con Topo Como dije Estos son dos personajes Que estaban En el menú de inicio Así que si prestaron atención Sabrán cuan es el siguiente combate Que sería el último Como son nueve barra salud Creo que con dos combates Estaría bastante bien Ojo Mierda Dale Va a cagar a piñaza Espera Ahí está recién Va a cagar No, no Uy, uy, uy Ojo Topo está spameando bastante Espero que Picoro pueda pelear Sin problemas con el dios de la destrucción Bueno Topo un dios modelo de la destrucción Ya que bueno Dentro de poco Igual No sé si actualmente Ya Topo es dios de la destrucción Porque viste que Bermud Tenía sus planes de retirarse Yo igual preferiría que Bermud Se mantenga Como dios de la destrucción Después que Topo Sea dios de la destrucción Pero más que nada Para el final del super Y quizás que Shiren sea su mano No sé si su ángel Pero a lo mejor su mano derecha O bueno Que sea No sé Qué sé yo Cada lo que quiera Shiren Shiren es un personaje muy interesante Realmente Me gustaría verlo Más en Más en Dragon Ball Super En un futuro Vamos ahí Perfecto Es como que a mí Sinceramente Me da más la atención Shiren Qué gran era Prefiero ver a Shiren Que a Sereciana A ver A Sereciana Sí estaría bien Un personaje muy curioso Tuve una evolución muy buena En su saga Pero bueno Ahí Ojo Me está agancando tropadas Picaro la está peleando re bien Y yo estoy acá sufriendo Así que vamos a tratar De demostrarle a nuestro maestro A nuestro padre espiritual Que somos muy buenos Nosotros también Vamos Nada Se echó todo cuidado Quieres hacer una teletaportación Me salió mal Y pensé que era una desplacidad Mi primera habilidad Nada que ver Era distinto a lo que yo pensaba Cuidado Ahí Perfecto Espero que ese No amigo Malísimo Vamos ahí Vamos Nada No puedo conectarle Nada Está re Uh Ojo Ojo Prefiero alejarlo Decime que te va aturdido de nuevo Decime que te aturdido de nuevo Por favor Igual ahora que lo pienso O sea que bueno Este me parece que es el video Número 50 De Tecachita Activo En el canal Número 50 Amigo una banda Me parece que Ojo Bueno como dato Ya que son 50 videos Les digo que tengo Estuve revisando la carpeta Y tengo Aproximadamente 60 ISO Pasa que las carpetas Son 60 archivos Pero hay carpetas Y archivos raros Y demás Pero bueno Aproximadamente 60 ISO Tengo Pasa que algunas ya las probé Y no me gustaron Y otras crasheaban Así que bueno Las descargué y las dejé ahí Y bueno digamos que Bueno Propiamente Ojo Uff Uy lo estoy pasando muy mal Eh como va Uff Bueno Bueno por lo menos Piccolo se está peleando bien con Topo Espero que lo derrota así Me da una mano con Shiren Pasa que Shiren es muy poderoso amigo Vamos ahí Cargamos un toque Bien Me gusta mucho el aura amigo El aura de este ojan es God Vamos Dale por favor Dejame conectar una técnica Hasta ahora no puedo conectarle nada No sé que pasó ahí Creo que son Bueno mi compañero está Colisionó con What Apareció la imagen ahí de Goku De ahí tipo De red random Vas a acordar de esos mods Del propio Garry's mod Que son imágenes que te persiguen Alto miedo Eso si es terror amigo Uh no Le bajó una Uy Piccolo Piccolo Eh Piccolo ¿Ustedes creen que si Gohan the Beast Y Piccolo Orange Pelean contra Topo Y Shiren Full Power Pueden derrotarlos? En su versión Yo diría un poquito actuales Yo digo que Shiren y Topo Son más fuertes Nada que no me deja conectarle nada No me deja conectarle ni nada Cometida ni nada Eh no no Eh Piccolo Debe tener que ayudar No tengo que sacarle nada De transformación ¿Te imaginas? Sacaba un Beast 2 Mira voy a ayudarlo Maca el sapo Decime que se la conecto Bien 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 Para ayudar un poquito a Piccolo amigo Quiero ayudar amigo esto No te voy a dejar solo compañero Ni en pedo Siempre peleando Uf si le voy a bajar Toda la vida sería buenísimo Bien Apenas entre los dos Voy a recibir ataque de Shiren Pero voy a seguir golpeando amigo Vamos a atacar entre los otros dos juntos No me importa lo que pase Cuidado Me la va a conectar a mi No Si Si me maté a la espalda amigo No me la contes Si estaba de frente Igual me defendía Pero no tenía la espalda amigo Que mala suerte Cuidado Uh me juego Tocadísimo Nada Me ha bajado toda la vida No 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 Eh no quiero que derroten a Piccolo Salí Forro No 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 Son muy fuertes Vamos Macaco el sapo Bien se la conecté Bueno le conecté Macaco el sapo Vamos estoy contento Nada derrotó a mi amigo Derrotó a mi amigo Voy a tener que pelear bien A topo me lo llevo A topo me lo llevo Te vas conmigo bacho Te vas conmigo Listo Me la derrotó a topo Estoy contento Venga mi maestro Lo vengué Lo vengué Y me voy a chistar una vez más Y voy a tratar de hacer algo Lo que pasa es que me digo Chino no se deja conectar casi nada amigo Re molesto Maín Por favor Bien algo Uh estoy bastante justo amigo Perdón por no reír a Piccolo Pero prefiero pelear yo Y bueno Si pierdo Bueno Perderé peleando amigo Voy a irme Pero iré peleando No importa Me chetaré Todo lo que sea necesario Tiene la portación No hay tiene un árbol Es bastante raro este chabón Muy malo eso Lo hace para el orto What Si pierdo acá Bueno Un combate muy complicado A ver Si le soy sincero Sería un combate muy reñido Pero Entre Gohan Y Piccolo Contra Shiren y Toppo Si tuviese que dar una opinión Te diría Shiren Shiren y Toppo Bastante justo O bueno Depende No 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 Gohan Gohan y Piccolo Los dos Su máximo poder Yo creo que Gohan Si usamos a Shiren y Toppo Del tono al poder Capaz que actualmente Tiene un poder mayor Pero yo diría que si Desde mi punto de vista Bueno gente Este fue el segundo enfrentamiento Y vamos con el segundo Y último combate Para este video Último enfrentamiento El día de hoy Estamos en el planeta prisión Y si Vamos a utilizar a Goku U-3 dominado Y Vegeta Ultra Ego Que están en el menú de inicio Contra Granola Y Black Goku Que es O sea Me sorprendió bastante Este Black Goku Que apareció en Dragon Ball Heroes Realmente Que empezara a transformarse En la fase Rose Después fase Rose 2 y 3 Y así Pues llamó bastante la atención Y bueno Vamos a enfocarnos En derrotar rápidamente A Granola Estoy con Goku Goku triste dominado Dañado Y Granola con su máximo poder Así que puede ser que Perdamos Pero bueno Hay que intentarlo Bien Vamos a defendernos Bueno En cuanto a texturas Más que nada Porque como vimos en el rooster Había Pues parece que eran capturas de pantalla Lo que estábamos apreciando Y el diseño De Black Goku Amigo Estaba genial O sea A mi me gustó O sea Las texturas Los colores Las paletas de colores Estaban genial La verdad Así que Bueno Por ejemplo El pantalón de este De este Black Goku Mira De este de Goku Trito dominado Está facherísimo Aparte del pelo Y la piel es genial O sea En calidad de texturas Me gusta La verdad Yo aprecio mucho eso Que se toma el tiempo De hacer texturas originales Y demás Ojo que Perdón Es que Estoy acostumbrado a pelar Con las flechitas Perdón Por eso cambia siempre Los modos divididos Concentraciones y demás Para mi compañero Cuidado Y de paso Aprovechamos que ve Este derrote Bien Eso Exactamente Lo que estaba diciendo Que lo acaba piñas Así el Bueno Así derrotó a Goku Vamos ahí Perfecto De hecho En final de Super Heroes Cuando Goku y Vegeta Están peleando Que Vegeta lo derrota a Goku Y Goku como es que sonríe Ya mucha gente decía Goku se dejó ganar Yo decía No A ver Puede ser Pero no digan eso Amigo Dejen que Vegeta Disfrute su victoria Amigo Por favor Que casi nunca le dejan ganar nada Que ahora que gano Dejen que Lo disfrute A ver Hameha Creo que se la conecto Ya que está quieto Si Se regaló Lo siento Nada pero en general La textura está genial Para un aleatorio Si ustedes quieren Díganme en los comentarios Si quieren A un aleatorio en esta ISO Puedo hacer aleatorio en un montón de ISOs De hecho Si quieren Y apoyan en esa sección Hacemos aleatorio en un montón de De Bueno de versiones del Tekashi Tag Team En vez de hacer un video mostrando ruta y demás Hacemos aleatorios Ustedes saben que tengo una re mala suerte Así que Nada Puede salir algo bastante bueno Yo de momento me defiendo Por no poder estar rullando bastante Pero como les comenté No tengo tanto tiempo para grabar Y tengo el pulgar destrozado Ey me gusta mucho este mapa Como luce En cuanto a Vamos a chetar No puedo chetar todavía En cuanto por ejemplo Al fondo me gusta O sea Todo así tenebroso Está genial Me gusta Me gusta Me gusta mucho Como está Como se podría decir Como está ambientado Dale Se la conecto Bien perfecto La rapidísimo Nice O sea Ultra Re contra Re mil piola Guacho Acabamos bien atropadas Granola Vamos a darle a quien es el verdadero protagonista Y bueno Ya tuvo su saga Y justo encima O sea Increíble El cambio En el combate anterior Yo peleé contra Jiren y Toppo Y nos derrotaron Lo que pasa es que era un combate muy complicado Jiren estaba muy cheto amigo Me esquivaba todo No podía conectarle nada Era bastante épico Y bastante fachero Jiren y no quería pegarle Porque Porque era una excusa Por la que perdió Si así perdí Porque Jiren era fachero Porque me llamaba la atención Porque era un capo Porque era un personaje que me gusta O sea a ver Hay gente que lo hate a Jiren Puede ser un villano O un oponete sin personalidad O sea conmigo a mil Yo lo vi y me gustó Realmente O soy muy conformista Puede ser eso A ver Bien Vamos a ver Bien me sirvió Uy te necesito Perfecto Uy dale Que quiero derrotarlo Vamos 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 Bien Perfecto Vamos a ayudar a mi compañero Yo otro no lo tengo Si querés bocar aquí Así que encima No tenemos punto de poder Bien Dale Vale Aunque bueno Aunque bueno Rey que Vegeta tiene más salud Pero bueno Yo voy a ayudar a mi compañero Dale Bien Que buena No no lo dejaste a nada Medusin Deja que Vegeta sea protagonista Mira por otro lado Te voy a sacrificar No no llegué a sacrificarme Si si me sacrificé Bien 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 Algo de vida me sacó No pasa nada Bien Vegeta tienes que derrotarlo ya mismo Con algo Aunque sea una bonita energía Bien ojo La ulti Se viene Hakai Uy hace mierda Creo que si Que pasó Wtf Tiene que ganar Vegeta Te imaginas que perdía Vegeta De la nada No no tiene que ganar Y Era re larga la técnica Si Hemos ganado el combate Mira Al ultimo me contuve Y no le robé la kill a Vegeta Pero bueno gente Este fue el tercer combate Y ahora Hay que despedir el video En el clásico menú De entrenamiento Así que Bueno muchachos Hemos llegado al final del video De verdad espero que les haya gustado Estamos en el menú de entrenamiento Como siempre Para terminar el video Yo soy Black Goku A mi lado tengo a Mi waifu A Kay Y bueno De oponentes a Broly Y Zamasu Siempre un clásico Terminar los videos Acá Y bueno la verdad Esta hizo me gustó bastante Para un aleatorio De Stargot Así que bueno Díganme en los comentarios Si quieren que haga un aleatorio Y bueno Como siempre Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Y seguirme en mi Instagram Que está en la descripción Y ahora si Yo me despido Muchísimas gracias Por este video Los quiero a todos Y Adiós Me encanta Me encanta porque La imagen no tiene sentido Porque está Zamasu fusión Y tiene adelante A Black Goku Y es como que Está todo re normal Y es como que no tiene sentido Y es como que no tiene sentido